Este video es presentado por Que Arda la Llama Negra, un Grimorio Moderno para el Practicante Siniestro. ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Echos del Abismo. El video del día de hoy es tal vez una continuación de un tema que ya había tocado en dos momentos particulares aquí en mi canal de YouTube. Uno fue para hablar de Lilith como la reina de la noche, enfocándome en esos aspectos más relativos a el árbol de la muerte o las Clifford. Y otra es la meditación con la caverna de Lilith, una experiencia sonora, una meditación guiada en ese caso, que muchos de ustedes han trabajado con ella, se han conectado con ella y esperaría yo que se haya permitido entrar en contacto con ese aspecto de lo femenino nocturno dentro del citracra. Un par de años han pasado desde que hice esos videos y definitivamente todavía hay muchas cosas más que contar acerca de una de las imágenes y figuras más importantes en lo que respecta al sendero siniestro dentro de lo que se llama la tradición occidental o la magia ceremonial occidental o la magia negra occidental, el nombre que prefieran ponerle. Si bien es probable que tocaré algunos de los elementos que ya fueron comentados en ese video, como es evidente, pues el tiempo ha pasado e incluso mi forma de presentar las cosas creería que ha cambiado. De manera que espero que este video, que hace parte de esa sección llamada Panteón Infernal, les sea útil, les brinde más luces y les permita tener otros elementos teórico-prácticos a la hora de acercarse a este rostro de las que yo llamo son las señoras carmesí o las señoras del lado nocturno, las mal llamadas ángeles de la prostitución sagrada, Lilith, Naamá, Ishet Zenonim y Agrabad Mahalá. En este momento vamos a centrarnos únicamente en Lilith, pero me comentarán ustedes en la parte de abajo de este video si es de su interés que en algún momento también aborde esos otros aspectos que, de entrada vale la pena decirlo, igual están consignados dentro de mi libro Que arda la llama negra, un grimorio moderno para el practicante siniestro. Aunque definitivamente es la parte más esotérica, aquello que llama la atención de muchas de las personas que se acercan a figuras como Lilith, Samael, Belsegú, Belial y demás, es indudable que hacen parte de un marco que podemos denominar o podemos llamar ese marco mitológico, o parte de esas leyendas, de una civilización, de una cultura y por lo tanto reflejan parte de ese propio pensamiento. Desde ahí me gustaría hacer este abordaje, ya que particularmente la figura de Lilith ha sido utilizada dentro del marco de las religiones abrahámicas como una forma de dar una imagen o una cierta imagen acerca de la mujer y sobre todo de la mujer rebelde o desobediente. Hay que comprender que ella hace parte de un grupo de pueblos o de culturas que se ubican en lo que llamamos al día de hoy Medio Oriente. Hay que entender que estas religiones abrahámicas, pues, básicamente postulan cristianismo, lo que es el Islam, el judaísmo y demás, que existe únicamente una deidad. Y es una deidad con unas características solares, fálicas, masculinas. Dentro de estas sociedades, de alguna manera, podemos notar un tránsito que se dio de ese politeísmo de Babilonia, Egipto, Sumeria y otros pueblos en los que la figura de la mujer era muy importante o era igual de importante a el aspecto masculino. Sin embargo, probablemente como una forma de subyugación, una forma de control, dentro de la parte abrahámica, a la mujer se le endilgaron unas ciertas funciones, unas restricciones e incluso unos castigos de parte o a través de, justamente, estos aspectos mitológicos. Aunque la figura de Lilith no es necesariamente exclusiva o no tiene menciones exclusivas dentro de la tradición hebrea y podemos encontrarla en particulares sitios como el poema de Gilgamesh donde se menciona que ella habitaba el árbol de Kulupu. En esta historia, donde se relata cómo la diosa Inanna quería construir un trono con el árbol Kulupu, pero estaba habitado por Lilith y otras criaturas monstruosas donde Gilgamesh justamente logra sacarlas de allí para que Inanna pueda hacer su trono. De todas formas, es en el judaísmo precisamente donde ella genera un desarrollo mucho más profundo. Y esto es precisamente porque, como uno de los primeros aspectos que podemos resaltar, justamente Lilith cumplió esa función de encarnar todo aquello que una mujer no debía hacer. Para eso, les pediría rápidamente que nos situáramos justamente en la mujer en el judaísmo o en algunas de las explicaciones o algunas de las ideas, más bien, connotaciones que hay al interior del judaísmo sobre ella. Vámonos rápidamente a este episodio que todos conocemos de la caída del Jardín del Edén a manos de que el hombre y la mujer, Adán y Eva, comen del fruto del árbol del conocimiento o del bien y del mal, siendo tentados por la serpiente. Cuando ellos comen del árbol, desobedecen a Yahvé, pues viene justamente la ira y el enojo de parte de esta energía, quien se descarga particularmente contra la mujer por haber sido ella quien hubiese permitido dejarse tentar y después tentar a sí mismo también al hombre. De hecho, ese castigo lo podemos encontrar en Génesis 3.16, que nos dice A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñorará de ti. O sea, básicamente, el hombre es el dueño de su esposa y ella tendrá que atenderle. En el Talmud de Babilonia, de hecho, encontramos lo que podemos denominar, de acuerdo a algunos académicos, como las 10 maldiciones de Eva, que son las maldiciones o los castigos endilgados a la mujer por haber cometido este acto. Encontramos lo siguiente. 1. Las aflicciones que surgen de la menstruación. 2. Las señales de la virginidad. 3. La aflicción de la concepción en el útero. 4. La aflicción del parto. 5. La aflicción de criar a los hijos. 6. Y su cabeza está cubierta como la de una doliente y no se afeita sino por causa de inmoralidad. O sea, se debe de mantener cubierto el cabello como una forma de mostrar ese dolor, ese soy culpable de haber sido descendiente o ser parte de esta especie, de este género, que a su vez deviene supuestamente de Eva. 7. Y su oreja está perforada como las orejas de los esclavos perpetuos. 8. Y como sierva atiende a su marido. 9. Y no se le cree en materia de testimonio. Y 10. Y después de todas estas maldiciones viene la muerte. 10. Sé que este es un video un poco particular. Es distinto. Pero digamos que me parece muy importante comprender estos aspectos y asuntos. Porque la figura de Lilith es una figura de la que mucho se ha especulado, mucho se ha dicho, mucho se ha resumido únicamente en unos aspectos superficiales. Sin embargo, vale la pena tener un poco más de profundidad en todo esto. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos jugando con imaginarios sociales, culturales. Porque Lilith cumplió un papel muy fundamental dentro de esa sociedad y eso no quiere decir que no tenga ciertas virtudes asociadas como las que veremos más adelante. Lo que quiero decir con esto es que no podemos observarla completamente de esa manera porque mucho de su figura se generó a partir o alrededor de sostener ese discurso de la religión abrahámica. Básicamente todas estas cosas lo que permiten es un control de la mujer. O sea, el yo decirle de alguna forma a partir del mito que recordemos una de las funciones del mito es dar enseñanzas, moralejas, explicar la creación de algo y demás. Pues ¿qué sucede cuando se es desobediente? ¿Qué sucede cuando no se sigue esa línea recta que está trazada desde la autoridad? Viene la culpa, viene el juzgamiento, viene el señalamiento. Pero entonces a este corpus de mitología hay que agregarle o habría que agregarle justamente lo que Lilith representa y es todo lo opuesto, todo lo contrario a lo que se supone que una mujer debiera de ser. En general, diríamos que la figura de Lilith se presenta como ese aspecto de lo femenino nocturno, como ese reflejo de lo salvaje, de lo indómito, de lo oscuro, con una fuerte fijación por lo sexual, aparentemente, y por un desprecio de figuras muy importantes o instituciones como la familia, como los infantes, como la castidad o incluso, es decir, antes del matrimonio o incluso la fidelidad dentro del matrimonio mismo. Ella, como lo dije, puede tener diferentes menciones en otras partes y encontrarse similitudes con otras figuras similares a ella. Sin embargo, es dentro de la tradición hebrea donde mayoritariamente se desarrolla su mito y en aspectos mucho más profundos, además, habría que decirlo, ella es vista como la reina del Citraja, aquella que gobierna ese árbol mortuorio junto con Samael, que sería la parte masculina en este caso del adversario. Si nos vamos a este asunto de la religión comparativa, vamos a encontrar dentro de la demonología babilónica algunas figuras que nos van a recordar a esos papeles o esos actos que según eran cometidos por Lilith. Por ejemplo, encontramos la idea de Lilith y Lilith, que son similares a lo que conocemos como incubos y sucubos, esta especie de espectros que atacan a las personas durante las noches, a los varones particularmente, para robar su simiente y posteriormente engendrar más de los suyos. Asimismo, una de las explicaciones del nombre Lilith o uno de los significados que se dan por similitud con la palabra Laila es que quiere decir la noche, sería como la nocturna de alguna manera, denotando justamente estas cualidades asociadas con la noche, con la luna, con animales que están conectados con la noche, como el búho, como la lechuza, que como sabemos es una figura que se relaciona ampliamente en este caso con lo femenino nocturno y con todo aquello relativo a la brujería, a lo místico y a lo oculto. Dentro de esa demonología babilónica justamente encontramos la figura de Arda Lilith, quien se decía que se alimentaba de los hombres y que ponía en peligro a las mujeres durante los partos, viendo ahí justamente esa similitud que hay con ese papel que se supone que jugaba Lilith como una desvividora, espero que entiendan porque utilizo la palabra, de infantes en el momento del parto o amenazando a las mujeres mientras estaban encintas. Y por supuesto encontramos la figura de la Mashtú, quien era justamente una criatura femenina nocturna que se supone acechaba a los infantes para provocarles pues su deceso. Habría que entender que los infantes son muy delicados y que puede haber algo que se conoce como muerte súbita. Entonces, era muy común en el pasado donde no se tenían estos conocimientos, donde lógicamente las condiciones de vida eran muy distintas, que muchos infantes simplemente pues fallecieran en apenas unas semanas o meses de nacidos. Por supuesto, viene toda esta explicación mitológica desde un marco religioso a decir, no, es que lo que pasó fue que tal espíritu le arrebató de este plano. Vuelvo y repito, entiendo que en este caso estoy tomando unos aspectos un poco más fundamentados, tal vez en la academia o más que en la academia en aspectos sociológicos, no sé cómo llamarlo en este caso, pero es fundamental que lo hagamos porque es que es a partir de esos elementos que se construye gran parte de esa figura de Lilith. Lilith es una figura que como dije podemos encontrar dentro de las religiones abrahámicas en general. De hecho, incluso en la Biblia en algunas descripciones o más bien traducciones de la misma se utiliza la palabra Lilith específicamente en un pasaje que es el de Isaías 34 14 que dice Estos textos nos hablan de que justamente existía esa creencia de que ella era un demonio, una criatura asociada con lo infernal y que estaba relacionada con el desierto, es decir, este lugar salvaje, árido, hostil, donde además de eso encontramos animales que de hecho son bastante peligrosos y nocivos. El desierto es una representación por lo general de todo lo adverso, de todo lo negativo precisamente por lo árido y lo fuerte que resultaba para las personas que moraban cerca de él. Seguramente todos estos elementos de Babilonia y Sumeria de los que hablamos de Ardalilí, de la Mastú y demás de alguna forma fueron configurando esa figura que tomarían para sí los hebreos de esta especie de mujer demoníaca o este ser femenino nocturno que era un espíritu de las tormentas y de los desiertos inicialmente, una especie de vampira, una desvividora de infantes, pero dentro del judaísmo se refuerzan todavía más las cualidades negativas convirtiéndola en una especie de demonia sexual, en una ladrona de la simiente y recordemos que la simiente es sagrada, es sacra porque es el líquido que va a permitir plantar esa semilla dentro del útero para poder generar seres humanos. Es una madre de demonios además de esto, es una estranguladora de infantes igual que la mashtú, es una incitadora del adulterio de alguna forma. Tanto es así que me gustaría citarles rápidamente un pasaje del Talmud de Babilonia que es el Shabbat 151b que dice uno no puede dormir solo en una casa y quien duerme solo en una casa es apresado por Lilith. Esto que nos refleja básicamente en los varones, pubertos, adolescentes, preadolescentes es normal que las hormonas comiencen a hacer sus estragos. Como había una fuerte cohibición de la parte sexual que justamente era encarnada a través de Lilith, pues, ¿qué pasa si un muchacho se queda solo en una habitación? En esa edad muy probablemente las hormonas comenzarán a hacer lo suyo. Ese acto de onanismo simplemente era visto como que Lilith obligó a ese hombre a hacerlo, a ese muchacho a hacerlo. En ese sentido es un chivo expiatorio, es decir, es culpa de ella. Al igual que siempre ha sucedido en las religiones abrahámicas, es culpa del diablo que yo no pueda respetar esas leyes y esas imposiciones que aparte de eso son completamente en contra de la naturaleza misma del ser humano. Pero entonces no fui yo, fue el demonio, en este caso, Lilith. Podemos decir entonces en ese sentido que el judaísmo nos presenta dos perspectivas de la mujer. Una es la mujer pura, limpia, reservada, obediente, divina, protectora, maternal, casta. Típica imagen de la Virgen María, aunque obviamente sabemos que la Virgen María no cobra ningún tipo de papel importante dentro del judaísmo, pero sí dentro del catolicismo y el cristianismo, tanto así que representa la idea de que el Mesías de Jesucristo llega a esta tierra sin haber una copulación física de por medio. Ese nivel de santidad estamos hablando y de la mujer obediente, callada, sumisa. Y por el otro lado tenemos la mujer impía, impura, libidinosa, desobediente, rebelde, demoníaca, desvividora, incluso a nivel estético, si vemos algunas representaciones de Lilith, la vemos con su cabello andrajoso y suelto. Y si recordamos esas diez maldiciones de Eva del Talmud de Babilonia que les hablé hace un rato, justamente se nos comentaba cómo la mujer debe tener el cabello cubierto. Entonces, ¿qué es todo lo opuesto? Un cabello largo, suelto, desgreñado para reflejar esa naturaleza de alguna manera salvaje, con el cuerpo descubierto, desnudo. Por el contrario, la mujer santa o la mujer que hace las cosas como se deben está completamente cubierta, reservada únicamente para su esposo y para el acto amatorio reproductivo, no por el placer, no para el placer, sino por el acto reproductivo como tal. En ese sentido, ¿quién entonces viene a ser Lilith? Una amenaza, un mal ejemplo, todo aquello que no se debe de seguir. Y tan es así que justamente hablando de algunas aplicaciones de magia popular alrededor de esta figura suya, encontramos los famosos cuencos en contra de Lilith. Básicamente, son cuencos que tenían unas inscripciones y unas representaciones de Lilith que eran enterrados en los patios de las casas para evitar que ella y sus hijos y sus hijas se acercaran a estas moradas. ¿Qué es lo interesante aquí? Que muchas veces lo que he podido ver es que quienes desarrollaban estos procesos mágicos de contra eran mujeres. O sea, era como una especie de representación de la mujer peleando contra su propia sombra, tallando o más bien grabando estos cuencos enterrándolos en su patio. como una forma simbólica también lo podríamos ver así, aunque claramente en ese tiempo se consideraba completamente que todo lo que estaba sucediendo era literal de esconderse a sí misma. Y eso creo que lo sabemos todos y al día de hoy en la modernidad eso está más que dicho, pues configuró de alguna forma lo que se supone que tenía que ser una mujer. Todos esos otros aspectos oscuros, indómitos, salvajes, poderosos, empoderadores o lo que sea quedaban completamente relegados. Y esto es magia popular porque recordemos que quienes hablaban de los conocimientos de los textos sagrados y demás e incluso de la cabala mismo pues eran los rabinos, eran los eruditos y eran los hombres. Lo que llegaba a las personas del comunil corriente eran las ideas generales y luego se generaba en esta clase de interpretaciones. Justo como lo mencionaba una parte de ese judaísmo, una parte de esa tradición hebrea, tiene que ver mucho con la cabala que podríamos decir es el aspecto más esotérico, más místico del judaísmo como tal que busca la comprensión y conexión con lo divino. Y en ese sentido tenemos varios textos como el Sefer Yetzira, el Sefer Jabajir, el alfabeto de Benzira que son lugares donde podemos encontrar menciones de Lilith, el tratado de las emanaciones izquierdas del Rabino Isaac Hakohen, el Sefer Ha-Soar o el Soar como es conocido también. Allí se desarrollaría a mayor profundidad muchos de los aspectos y elementos que tienen que ver con Lilith. ¿Y por qué estas fuentes son importantes? Porque dependiendo de cada una de ellas podremos tener visiones similares de Lilith o incluso orígenes distintos porque no podemos decir que concretamente hay una especie de consenso de cuál es el origen de Lilith. El más famoso de ellos la plantea o la postula como una mujer preexistente a Eva como la primera esposa de Adán que eventualmente le abandona por esta idea de la desigualdad durante el coito pero esa es una de las ideas que se tienen. Existen otras referencias en estos textos que he mencionado que nos cuentan otras cosas sobre Lilith. Por ejemplo vamos a hacer un resumen muy rápido de ellos. Una de las ideas es que es una entidad preexistente Adán como lo decía a la que se unió después otra dice que fue creada después que Adán pero con tierra sucia y por lo tanto surgió de ella un espíritu maligno recordemos que la idea es que el hombre viene del barro ya toma el barro lo insufla con su aliento podemos decirlo así de alguna forma metafórica y allí nace el ser humano. Entonces una de estas ideas que se encuentran en estos textos postula es que Lilith fue hecha con barro sucio con tierra sucia y por lo tanto era más propensa a lo maligno pero al mismo tiempo también encontramos la idea de que Adán y Lilith fueron creados juntos pero Lilith moraba en el abismo y Dios o Yahvé más bien le une a Lilith con Adán pero ella es incapaz de estar con él y huye hacia las ciudades del mar. El alfabeto de Benzira que ojo es un texto satírico es decir es un texto escrito de alguna forma a modo de burla es esa referencia más popular que tenemos de que Lilith y Adán fueron creados al mismo tiempo y luego ella se escapa y se va hacia las costas del mar copula con demonios y se convierte de alguna forma en una reina infernal. Pero ¿qué pasa con esto? Es algo que se ha aceptado mucho sobre todo si ha hecho mucha referencia en la cultura popular pero hay que entender que cuando hablamos de que un texto es satírico es porque es un texto que de alguna forma está hecho para ser mofa para generar risa por muy retorcido que suene esta idea o esta interpretación que yo estoy haciendo de estas ideas pues básicamente podríamos decir que lo que estaban planteando es que que eso llegara a pasar era un asunto risible es decir cuando una mujer podría llegar a alcanzar tal estatus de convertirse en una reina aunque fuera de la de los demonios puede que sea una aproximación equivocada no intento aquí convencer a nadie de que sigan mis mismas perspectivas pero son algunos análisis que van saliendo o conclusiones a la luz de este tipo de análisis que justamente se efectúan sobre lo que nos dicen esos textos y luego tenemos dos aspectos un poco más profundos que ya no nos la muestran como una humana cierto o como una criatura que nace del barro también sino que podemos referirnos por ejemplo a la idea de la creación de las luminarias el sol y la luna se supone que cuando Yahvé dice hágase la luz la primera luz y reflexiva se escondió y la santidad fue rodeada por una cáscara del mal de donde nacería Lilith y para complementar todavía más este asunto también existe esta idea de que Lilith no viene ni del abismo sola ni es una criatura del barro sino que nace junto a Samael en un proceso conocido como la ruptura del Kelim cuando la luz que viene de lo más alto de Keter y demás llega hasta Geburra que es la Céfira de la severidad podríamos decirlo del juicio de esta energía fuerte muy marcial si lo queremos ver así no aguanta esta luz en su interior se rompe y al romperse pues esa luz lo que hace es que se se generan varias chispas divinas y este proceso permite que esas Clifford o esas creaciones porque también esa es otra perspectiva y ahí se pone un poco complejo el asunto porque tendríamos también que hablar de la creación o de las ideas sobre la creación de las Clifford pero básicamente lo que se dice es que cuando caen estas chispas 288 si no estoy mal de acuerdo a estas ideas de Isaac Luria un reverendo muy conocido en estos temas se avivan esas cáscaras que estaban dormidas de alguna manera y de los vinos de heces como lo dice Rafael Patay en el libro de Jibriugores surge justamente esa pareja infernal llamada Samael y Lilith esta pareja infernal va a ser muy importante porque algunos aspectos de la Kábala hablan de que lo divino tiene una manifestación femenina es decir Yahweh tiene una especie de esposa si lo queremos ver así que es referida como la Shekina entonces a esa pareja divina perfecta llamémoslo así se le opone esta otra pareja malvada oscura que son Samael y Lilith de hecho si me lo permiten me gustaría mucho leerles la parte puntual porque sé que muchos muchos temas muchas cosas que se han dicho en este video pueden prestarse para que mucha gente diga no eso no es así eso no es verdad no sé qué eso dónde está pues por eso justamente les dije las fuentes por ejemplo el Sohar 1 148 ab citretorá nos dice un misterio de misterios del poder del resplandor del mediodía de Isaac es decir el geburrá de las heces del vino heces como la materia fecal surgió un brote entrelazado que comprende tanto hombre como mujer son rojos como la rosa y se extienden por varios lados y caminos el macho se llama Samael y su hembra Lilith siempre está contenida en él al igual que en el lado de la santidad también en el otro lado malvado el hombre y la mujer están contenidos el uno en el otro la hembra de Samael se llama serpiente mujer de prostitución fin de toda la carne fin de todos los días y de hecho estas ideas también las encontramos en el tratado de la emanación izquierda del rabino Isaac Akohen si ustedes quieren ver ese texto aprovechando y haciendo un pequeño paréntesis porque sé que el video de hoy ha estado con muchos datos pueden ir a mi telegram a la que la red del abismo así se llama el grupo entran a la sección de documentos y ahí van a encontrar un texto que se llama tratado de la emanación izquierda que es una traducción que se ha hecho de este tratado porque este tratado es importante porque es uno de los referentes más concretos que se tienen que hablan sobre el éter de los demonios en palabras de Akohen más bien por mencionarlo en sus propias palabras y describen este proceso de jerarquía se habla de Samael se habla de Lilith pero también se habla de Asmoday etcétera etcétera entonces por eso son un recurso que tenemos que conocer y allí particularmente se nos dice una idea que refuerza una vez más este asunto expresado dentro del Soar dice Lilith y Samael nacieron de una emanación de debajo del trono de la gloria en forma de un ser andrógino de dos caras correspondiente en el ámbito espiritual al nacimiento de Adán y Eva quienes también nacieron como hermafroditas las dos parejas de gemelos andróginos no sólo se parecían entre sí sino que ambos eran como la imagen de lo que estaba arriba es decir de esa pareja de Yahweh y la Shekina es decir se reproduce en forma visible la imagen de la deidad andrógina volvemos a ese clásico ejemplo de como es arriba es abajo y aquí entonces es donde esa figura de Lilith ya no solamente es esa figura de ramera de sucubo de madre de los demonios de una criatura que simplemente es despiadada y está aquí para reflejar todo lo que una mujer no debe de ser sino que se presenta y aquí es donde quiero detenerme y este me parece a mí que es el aspecto más poderoso de ella como la manifestación adversarial desde lo lunar por eso se habla de Samael y de Lilith ambos comprenden lo que es el adversario en todo el sentido de la palabra su unión es la que gobierna todo el citraca y es por esa razón por ese motivo que en materia de magia negra de espiritualidad siniestra resulta fundamental que el practicante indistinto de si es varón o si es hembra trabaje con Lilith porque si hay algo en lo que todos de alguna manera se han puesto de acuerdo aquellos quienes han trabajado sobre las Clifo y demás y han escrito sobre ellas es que la primera de esas cáscaras la primera de esos estados de esos reinos del nombre que le quieran poner está representado y reflejado en esa típica caverna en forma de vulva que está esperando a que el practicante abandone el lado de la santidad el citra de Kedusha o deje de mirar hacia ese citra de Kedusha y se introduzca en el citra en el lado nocturno esa entrada entre Yesod y Gamaliel de alguna forma está aquí en Malhud desde donde se toma esa decisión de hacia dónde ir hacia la idea del Adán Katmón o el hombre primordial o esa idea del Adán Belial hacia ese Ticumolam o la restauración del mundo o hacia esa búsqueda individual de encontrarse con esos aspectos sombríos de esa luz irreflexiva y esa luz oscura que es aquello que de alguna manera podríamos decir es de lo que está compuesto el árbol de la muerte y en ese sentido Lilith reina por lo tanto no sería únicamente plausible verla como aquella que está en la entrada a pesar de que también se dice que nada más otra manifestación de lo nocturno femenino es quien está allí para recibir al iniciado sino que ella podríamos decir o bien se mueve a través de todo el árbol o definitivamente arriba en la corona en Zahumiel donde se supone que está Satanás está ella junto a él junto a Samael junto a su pareja gobernando todo el reino del Citraga por lo tanto vuelvo y repito ahí entendemos en materia de lo práctico porque resulta fundamental acercarse a su figura y a su imagen y aunque más cosas podrían decirse desde los aspectos mitológicos me gustó haber hecho ese recorrido para llegar hasta aquí también para presentar estos aspectos prácticos que tienen que ver con ella cuando vemos los mitos cuando vemos las leyendas pues evidentemente encontramos que lo sexual tanto en manera solitaria como en pareja pueden resultar formas de trabajar con ella de conectar con ella los fluidos resultantes de este tipo de actividades pueden ser entregados a modo de ofrenda pero también a partir de esa conexión que se hace con la luna aquellos elementos asociados tradicionalmente con ello volvemos a la idea de la que la red del abismo pueden ir a mi grupo de telegram buscar en la sección de archivos y ahí van a buscar las correspondencias de la luna aquellas plantas aquellos inciensos aquellas piedras incluso aquellos frutos asociados con este planeta que sabemos que no es un planeta es un satélite pero en la astrología se toma como un planeta pueden ser utilizados como una forma de ofrendar por ejemplo muchas veces se le colocan velas rojas a pesar de que el rojo es más un color asociado con Marte en este caso se hace precisamente para reflejar toda esa pasión esa energía ese potencial de esa serpiente tortuosa de esa serpiente torcida en lugar de la recta que en ese caso sería Samael y de esa manera se la representa también se le utiliza jazmín en forma de aceite en forma de incienso para llamarle frutos como la uva como la granadilla como la granada como la manzana misma que cuando justo abrimos estos frutos pues encontramos tal vez una cierta similitud o semejanza con el aparato reproductor femenino el cual juega un papel fundamental e importante precisamente porque ella es todo lo contrario a esa negación de lo femenino y del cuerpo femenino entonces si vemos diferentes sigilos que no voy a poner aquí para evitar cualquier cosa pero si vemos diferentes sigilos de distintos autores y demás siempre vamos a encontrar una constante y es esa idea de exaltar y de tener esa representación de un aparato reproductor femenino bueno puedo decirlo también de una figura vaginal espero que no vayan a ver temas porque youtube es un poco quisquilloso con estos asuntos es una constante también es una constante esa idea de asociarla con animales nocturnos como el murciélago como la lechuza como la hiena como el lobo precisamente porque esos son parte de sus dominios como una forma de trabajarlo si lo gustan como les dije en un principio pueden encontrar aquí en el canal de youtube esa meditación guiada con lilith de la caverna de lilith si desean trabajar con ella diría que a partir de todos estos años que mucha gente ha trabajado con ese sigilo con esos sonidos y demás podría haberse generado esa especie de portal sónico para contactar así sea a nivel interno con su energía creo que a pesar de todo lo dicho aún así quedan muchas cosas más por hablar por discutir por comentar por revisar espero que este video les permita tener de pronto unas claridades de hacia qué fuentes pueden referirse de qué textos pueden buscar o por dónde pueden encontrar mayor información la verdad si les soy honesto cuando ustedes se van a repositorios de universidades a buscar trabajos de grado sobre lilith es donde pueden encontrar una información mucho más veraz por lo menos desde lo que es el aspecto arqueológico desde lo que es el aspecto histórico y mitológico hoy en día debido a la popularización que tiene la figura de lilith es más lo que se especula lo que se habla lo que surge de una especie de gnosis personal no verificada que aquello que realmente apela a esa tradición de medio oriente que es de donde justamente surge ella y surge también estas otras figuras que podríamos ver como hermanas o iguales Naamá y Shetsenunim Agrabad Mahalad y otras entidades o figuras que durante la edad media fueron vistas apenas como sucubos como meras demonias como criaturas malignas o que venían a hacer el mal de alguna forma es en los últimos tiempos como ya lo he reiterado en otras oportunidades donde justamente ha cobrado una mayor relevancia y donde definitivamente todos aquellos que transitamos por este sendero enmarcado por esos rayos de luz negra o luz irreflexiva que supone trabajar con el Sitra Acra con el árbol de la muerte definitivamente contemplarle y acercarse a ella como esa reina del Sitra Acra será uno de los elementos claves para poder avanzar con seguridad estabilidad firmeza y poder a través de ese camino bien el video de hoy espero que les haya gustado les haya dejado más preguntas que respuestas como siempre ni siquiera hubo tiempo para otras cosas como lo del libro como lo del Patreon pero realmente tenía todo esto aquí organizado en varios apuntes y traté de hacer mi mayor esfuerzo por darle continuidad a eso que ya se había comentado y que ya también he comentado en otros espacios como lo saben está mi libro bueno por aquí ven la portada que arda la llama negra un grimorio moderno para el practicante siniestro aprovechando ahí un poquito los últimos minutos para quienes se quedan les agradezco mucho esa portada es hecha por la misma artista que este hace estos ya no sé cómo decirle en Colombia diríamos buzos pero allá serían no sé qué serían pero bueno tiene estas prendas que es la artista Sabina Felida de la Ciudad de México a quien agradezco mucho por esta increíble portada justamente representando la pareja infernal Lucifer o Samael y Lilith y que también hace estas prendas por si quieren ir a mirar y quieren de pronto encargarle algo ya saben que mi comunidad en Patreon hablo sobre Lilith hablo sobre Namá y Shetsenunim Agravat Mahalat de manera un poco más pausada puede ser y van a poder encontrar escritos y podcast que van a complementar mucho de lo que ya ven aquí en Ecos del Abismo en el canal y en mis redes sociales donde además de eso también pueden seguirme para lecturas de tarot clases asesorías personalizadas algunos de los amuletos que confecciono y el libro el libro que además tengo que decirlo se ha agotado en este primer tiraje que hemos sacado infinitas gracias a ustedes porque ustedes son los que hacen posible que eso suceda ya al momento de salir este video que es en octubre del 2024 dentro de unas semanas probablemente en noviembre abriremos una nueva preventa en Verbis Diabolos para todos aquellos que todavía están pendientes por adquirir su obra eso es todo muchas gracias como siempre por estar aquí por apoyar recuerden dar me gusta compartir suscribirse si no lo han hecho dejar sus donaciones si lo quieren hacer para que este canal siga creciendo nos vemos en una próxima ocasión Avelilid Mater Inferorum y como siempre que arda la llama negra ¡Gracias!